El banco de las más grandes promociones en Honduras hizo dos fabulosos sorteos. El primero de remesas familiares, encontramos cinco ganadores de importantes premios en efectivo de 25 mil, 50 mil y 100 mil empiras. Y la promoción esperada, la promoción de ahorros que Honduras está siguiendo, también traía premios importantes, 10 premios de 50 mil empiras. Y el ganador, nuestro tercer ganador de una casa de 2 millones de empiras, se los leo, es el señor Oscar Wilfredo López Cruz, hasta San Rafael, Lempira. Muchas gracias por ahorrar en Banco Atlántida. Bendiciones para usted y su familia. La única forma es ahorrando, es lo más sencillo. Bueno, felices porque también quedan más oportunidades. Quedan aún dos casas de 2 millones de lempiras y 20 premios de 50 mil empiras. Así que el banco de las más grandes promociones todavía tiene grandes premios para nuestros ahorrantes. Recordándoles que es por cada mil empiras en su saldo promedio que incrementa, se gana un boleto electrónico. A todos los que nos visitan en nuestras agencias, al llegar puede consultar sus boletos electrónicos, o si no, llamando al 22 80 10 10, ahí se los van a dictar. Se ha podido cambiar la vida de estas personas que han ganado una vivienda. Felices porque hoy tuvimos la oportunidad de tener aquí con nosotros al ganador de la segunda casa, el señor Klisman Amaya. De hecho, él apretó el botón para entregar la tercera casa. Así que muy felices. También saludos a don Ramón, nuestro primer ganador. Y seguro que don Oscar se suma a esta racha de ganadores solo por ahorrar en Banco Atlántida. Gracias por ver el video.